No se confía como tal en la justicia ecuatoriana. Él es Euclides, habitante del sector de Flor de Bastión, quien hace cuatro meses viene pagando 300 dólares mensuales a los grupos delictivos para que no atenten contra su integridad ni la de su familia. Intentamos como que no hacer caso, hacer caso omiso a todo ello, pero después llegaron incertidumbremente, ya esta vez intimidando con armas de fuego, entonces ya ahí se tornó un poco turbia la situación. Euclides ha preferido no denunciar este caso, ya que vecinos y conocidos de su sector lo han hecho, logrando que la policía capture a los delincuentes. Pero tan solo días después, estos antisociales vuelven a las calles e incluso toman represalias. Incluso hay negocios que al día siguiente cierran, o sea, llegan la noche anterior a cobrar la vacuna, al día siguiente ya están cerrando todo porque no pueden pagar. En Montesinaí ocurre algo similar, sin embargo, aquí sus habitantes mencionan que están seguros, ya que mensualmente pagan a un grupo de personas que cuidan de sus viviendas y de sus familias. Nosotros recogemos dos dólares semanal y pagamos. Los que tienen, nosotros, por ejemplo, si las personas lo tienen esta semana y quieren dar la otra y así le sacamos para pagar. Mientras que en casas de cañas, los delincuentes cobran a estas familias cerca de un dólar diario para dejarlos tranquilos. En viviendas como esta, donde hay locales comerciales, el precio podría llegar hasta los 300 dólares. El jefe policial del distrito Nueva Prosperina, Roberto Santamaría, asegura que pese a que han ejecutado megaoperativos para capturar a miembros de bandas delictivas dedicadas a la extorsión, presentando ante la justicia las evidencias y denuncias de los afectados, muchos criminales vuelven a las calles. Nos indignan muchas de las veces resoluciones que se emiten porque los que estuvimos en el campo de batalla lidiando contra estas personas, con los enfrentamientos recientes armados que hemos tenido los policías con estas bandas delictuales y que ellos salgan en libertad utilizando artimañas jurídicas. Pese a esto, la Policía Nacional insta a las víctimas de extorsión a denunciar. Siempre hay artimañas jurídicas que se utilizan para evadir la justicia, pero no siempre se corren con la misma suerte. En algún momento van a terminar pagando estos delincuentes. Las denuncias pueden ser anónimas y confidenciales a las líneas 1-800-DELITO, ECU-911 o al plan de recompensa 131.